y es una diferencia que a laura bozo le llegara a pasar algo yo voy a dar los nombres la obra bozo tiene quien la proteja y donde refugiarse además él asegura que a laura no la pueden privar de libertad porque tiene algunos inconvenientes y para su salud mental eso no estaría nada bien entonces sí sí a ella la encerrarán estaríamos más de esto te voy a estar platicando un poco más en famous clausa cristian suárez quien fue pareja de laura por casi 15 años le habrían realizado una entrevista en el programa hoy día donde protegía a la presentadora y como vimos en el vídeo al principio él dice que si algo le llegara a pasar diría todo quienes están detrás de esto y quienes están haciendo que ella pase por un momento nada agradable cristian asegura que laura se encuentra en méxico y está haciendo todo lo posible para mostrar pruebas y quizás acabar con el proceso donde ella es encarada cristian también dio detalles sobre cómo fue que comenzaron estos inconvenientes con laura y al parecer estos estarían relacionados con personas que le manejan su dinero y que son lejanas a ella ella su dinero lo cobraba en televisa y así como lo cobraba enviaba a sus hijas eso pasa por no tener buenos manejos de los contadores que la asesoraron no de buena manera en su momento que le dijeron que eran una empresa generara una deuda de declaraciones de impuestos así asegura cristian además cristian suárez comentó que laura no debe nada más 700 mil dólares en méxico ya que por esos indebidos manejos la llevaron a tener una deuda de casi 2 millones de dólares en eeuu en otra entrevista para el programa despierta américa suárez confirmó que laura no está pensando irse del país ya que sólo busca las pruebas necesarias para que puedan escuchar y mostrar bien su versión no existe ningún plan de irse porque ella está en méxico lo único que está pidiendo son las garantías para que no la priven de libertad por una cosa que es fácil de arreglar sólo que a ellos no les interesa escuchar la verdad de las cosas dijo cristian sobre el asesoramiento financiero de la hora que él mismo apreció cuando aún era pareja de ella puede dar a conocer su desconocimiento sobre contabilidad por lo que insiste que estos inconvenientes tienen que ver con terceras personas que lo que hicieron fue beneficiarse de ella y de su fama ya que la hora es muy conocida a pesar de que ellos no terminaron de la mejor manera se puede ver que la está ayudando en estos momentos y aunque muchas personas la han señalado y lo único que quieren es ver la privada de libertad para que cumpla la orden que le dieron debido a lo que ella según ha cometido están otros que la apoyan si te gustó el vídeo dale like si es primera vez que pasas por nuestro canal suscríbete si ya no estás activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido y síguenos en nuestra página de facebook esto fue famous cloud app gracias por quedarte conmigo hasta el final nos vemos en el próximo vídeo